¡Aplausos para Julián! Ahora llamamos a Alanis González. ¡Aplausos para Julián! ¡Aplausos para Alanis! Ahora llamamos a Mauricio Guarín. ¡Aplausos para Mauricio! ¡Aplausos para Mauricio! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos para Roger! ¡Aplausos! 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 para Francisco, ahora llamamos a Itan Ozan. Aplausos para Itan, ahora llamamos a Kevin Wang. Aplausos para Kevin, ahora llamamos a Gemili Medina. Aplausos. Aplausos para Gemili. Ahora llamamos a Aida Meneses. Aplausos. 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 Ahora llamamos a Nodiel Mitre. Aplausos. 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 para Nodiel ahora llamamos a Maricel Morán aplausos para Maricel ahora llamamos a David Moreno aplausos para David ahora llamamos a Brian Moreno aplausos para Brian ahora llamamos a Ana NG aplausos para Ana ahora llamamos a Nicole Ortega aplausos para Nicole ahora pasa al escenario Viviana Panay aplausos para Viviana ahora recibimos a Harold Pinzón será familia nuestro investigador Luis Pinzón aplausos para Harold ahora recibimos a Julio Pinzón Luis Pinzón es apellido como que es apellido de ingeniero Luis aplausos para Julio ahora recibimos a Fabiola Prestán aplausos para Fabiola ahora recibimos a Robeilis Prestán aplausos 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 para Robeilis aplausos 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 para Eduardo. Ahora recibimos a la presidenta de la Escuela de Ingeniería Civil e integrante del Teatro Aldesbán, Emily Saban. Emily también tiene su barra, Emily. Y lo que yo veo son sonrisas en este lugar. Aplausos para Emily. Con tanta sonrisa vamos a salir contentos hoy aquí. Ahora recibimos a Ítalo Salcedo. Aplausos para Ítalo. Ahora recibimos a Andrea Sanjur. Aplausos para Andrea. Ahora recibimos a Ailín Valderrama. Aplausos para Ailín. Ahora recibimos a Carlos Vallejo. Aplausos para Carlos. Aplausos para Carlos. Ahora recibimos a Alex Vargas. Ahora recibimos a Bredio Vega, Bredio que leyó ese compromiso ético profesional con fuerza y con ganas. Aplausos para Bredio. Ahora recibimos a Alan Villarreal. Ajo, Alan viene con su buena barra. Aplausos para Bredio. Aplausos para Alan. Y para cerrar con broche de oro, aquí con los estudiantes de Ingeniería Civil vamos a recibir a Jennifer Villarreal. Aplausos para Jennifer. Bueno y con Jennifer tenemos la mitad del auditorio de los ingenieros que ya han firmado su compromiso ético profesional. Y hemos realizado la imposición del casco ingenieril con los estudiantes en este momento de la Escuela de Ingeniería Electrónica, la Escuela de Ingeniería en Sistemas Telemáticos y la Escuela de Ingeniería Civil. Vamos a pedirle a estos tres grupos que se pongan de pie. Y el público que está en la grada, un fuerte aplauso para ellos. La fuerza de los ingenieros usmeños. Vamos ahora sí con el último grupo y no menos importante de esta noche. Vamos a pedirle que se pongan de pie a los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Industrial Administrativa. Y que pasen aquí a la escalera. E iniciamos con Daniel Abrego. ¡Aplausos! ¡Aplausos para Daniel! Vamos a recibir a Ahmed Andrade. ¡Aplausos! ¡Aplausos para Ahmed! ¡Vamos a recibir a Valentina Ayala! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos a recibir a Mari Carmen Barahona! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos para Mari Carmen! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Caballero. Aplausos para Diego. Recibimos a Israel Cáceres. Aplausos para Israel. Ahora recibimos a Rafael Candanedo. Y en estos momentos tenemos a Alma Rivera que está cubriendo estos instantes. Aplausos para Rafael. Y encabezando la segunda página recibimos a Fernando Carrasquero. Aplausos. 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 Aplausos para Fernando. Ahora recibimos a Diego Castañeda. Aplausos para Diego. Ahora es el momento de Carolina Castillo. Aplausos para Carolina. Recibimos a Paula Castillo. Aplausos para Paula. Seguimos con María Conte. Aplausos para María. Continuamos con Belisario Córdoba. Aplausos para Belisario. Aplausos para la hermosa Isabel Cortés. Aplausos para la hermosa Isabel Cortés. Aplausos para la hermosa Isabel Cortés. Aplausos para la hermosa Isabel. Ahora recibimos a Valeria de Caña. ¡Oh, Valeria! Aplausos para la hermosa Isabel Cortés. Aplausos para Valeria. Aplausos para Valeria. El clan de Caña está fuerte aquí también en la universidad. Aplausos para la hermosa Isabel Cortés. Aplausos para la hermosa Isabel Cortés. Aplausos para Valeria. Ahora recibimos a Ana de León. Aplausos para Ana. Y recibimos a Arlín de León, también del clan de León. Arlén de León. Aplausos. Aplausos para Arlén. Recibimos a Valeria de Ovaldía. Aplausos para Valeria. Ahora recibimos a Mayerly Dier. Aplausos para Mayerly. Ahora continuamos con Julio Díaz. Aplausos para Julio. Recibimos a José Domínguez. Aplausos para Julio Díaz. Aplausos para Julio Díaz. Aplausos para José. Ahora recibimos a Ricardo Escobar. Aplausos para José. Aplausos para Julio Díaz. Aplausos para Ricardo. Aplausos para Julio Díaz. Aplausos para Julio Díaz. Aplausos para Julio Díaz. ¡Aplausos para Nathalie! ¡Recibimos a Omar Ferrabone! ¡Aplausos para Omar! ¡Continuamos con Luis Fong! ¡Aplausos para Luis! Ahora recibimos a Elisa Gómez. aplausos para Elisa recibimos ahora a Nathalie Gómez aplausos para Nathalie recibimos ahora a Natalia Gómez aplausos para Natalia ahora recibimos a Amy Gómez aplausos para Amy ahora recibimos a Dana Guevara aplausos para Dana recibimos a Raduán Azamé aplausos para Raduán aplausos para Raduán ahora recibimos a Estela Herrera aplausos 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 para Estela ahora recibimos a Omar Huerta aplausos 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 para Omar aplausos 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 ¡Aplausos para Eloy! Ahora recibimos a Yulayma Jované. ¡Aplausos para Yulayma! Ahora recibimos a Lauri Lazo. ¡Ajo! ¡Aplausos para Lauri! Y ocupando la posición número 100, Génesis Lebrón. ¡Aplausos para Lauri! ¡Aplausos para Génesis! ¡Recibimos a Denis Ledesma! ¡Aplausos para Denis! ¡Aplausos para Isabel Loqui! ¡Aplausos para Isabel Loqui! ¡Aplausos para Isabel Loqui! ¡Recibimos ahora a Anayansi López! ¡Aplausos para Anayansi López! ¡Aplausos para Anayansi López! ¡Aplausos para Anayansi López! ¡Aplausos para Anayansi! ¡Aplausos para Anayansi López! ¡Aplausos para Anayansi López! ¡Aplausos para Anayansi López! Aplausos para Jaime. Recibimos a Ana Marciaga. Aplausos para Ana. Aplausos para Ana. Recibimos a Ana Melgar. Aplausos para Ana Melgar. Recibimos a Gilberto Miró. Con el apellido del poeta, Gilberto Miró. Aplausos para Gilberto. Recibimos a Alessandro Mitrano. Aplausos para Alessandro. Recibimos ahora a Raúl Mota. ¡Oh, Raúl! ¡Cuidado a tu barra, Raúl! Aplausos para Raúl. Recibimos ahora a Elena Noriega. Aplausos para Elena Noriega. Recibimos ahora a Irán Orozco. Aplausos para Irán. Recibimos a Leonardo Ortega. Tenemos uno de los compañeros de ingeniería ayudando a las muchachas a bajar las escaleras. Está bien, cuidando a sus compañeras. Esto está muy bien. Aplausos para Leonardo. Recibimos a María Pesotti. Aplausos para María. Recibimos ahora a Leonardo Polanco. Aplausos para Leonardo. Recibimos a Claudia Quijada. Aplausos para Claudia. Recibimos a María. Recibimos a María Rachel. Aplausos para María. Aplausos para María. Recibimos a Gabriel Reyes. Aplausos para Gabriel. Aplausos para Gabriel. Recibimos a María. Recibimos a Dalia Ríos. Aplausos para Dalia. Recibimos a María. Recibimos a Bridget Rodríguez. Aplausos para Brigitte. Recibimos a Laura Rodríguez. Aplausos para Laura. Recibimos a Sebastián Ruggélez. Aplausos para Sebastián. Aplausos para Sebastián. Recibimos a Pamela Samaniego. Aplausos para Pamela. Y ocupando la posición, 125, Carlos Sánchez. Y ya casi estamos terminando. Vamos a pedirle a todos los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Industrial Administrativa que se vayan sentando en sus puestos, por favor. Aplausos para Carlos. Recibimos a María Sandoval. Aplausos para María. Recibimos a Diego Sandoval. Aplausos para María. Los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Industrial Administrativa están por ahí atrás de pie para que, por favor, se vayan sentando. Ahora, después, al final, tenemos un brinde y van a poder compartir con todos sus familiares. Aplausos para Diego. Recibimos a María Sosa. Aplausos para Diego. Aplausos para Diego. Aplausos para Diego. Aplausos para Diego. Aplausos para la Escuela de Ingeniería Industrial Administrativa. Recibimos a Arinie Torres. Y nos quedan diez. Aplausos para Arini. Recibimos a Manuel Trujillo. Aplausos para Manuel. Recibimos a Laura Tuñón. Aplausos para Laura. Recibimos a Agustín Ureña. Aplausos para Agustín. Aplausos para Agustín Ureña. Recibimos a Samuel Vargas. Aplausos para Agustín Ureña. Aplausos para Samuel. Recibimos a Guía Vázquez. Aplausos para Agustín Ureña. Aplausos para Agustín Ureña. Recibimos a José Vázquez. Aplausos para Agustín Ureña. 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 Y el último estudiante de la noche, Raúl Peñalosa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos para Raúl. Y ahora vamos a pedirle a todos los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Industrial Administrativa que se pongan de pie y el público le da un fuerte aplauso. Y ahora yo también quiero pedirle que se pongan de pie los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Electrónica, los de la Escuela de Ingeniería en Sistemas Telemáticos y los de la Escuela de Ingeniería Civil. Y vamos a premiarlos con un fuerte aplauso a todos. Y ahora yo quiero que los estudiantes de Ingeniería le den un fuerte aplauso a su papá, mamá, abuelo, hermano, familiares, amigos, que están aquí acompañándolos en este momento. En este momento vamos a llamar a la estudiante Emily Saban, presidenta de la Escuela de Ingeniería Industrial que va a dedicarles unas… perdón, de la Escuela de Ingeniería Civil que va a dirigirse a ustedes con unas breves palabras para compartir con ustedes la emoción de este momento. Emily, para ver dónde está Emily, que dijo que quería dedicarles unas palabras. ¿Se me perdió? Ah, Emily está escondida allá atrás. ¿Qué pasó, Emily? Emily, vamos con unas breves palabras que reflejen esa emoción del momento, pero breve, Emily. Buenas noches a todos, miembros de la mesa principal, el rector, la vicerrectora, el decano, ingenieros, familiares, público en general. Primeramente, darles las gracias a Dios por estar aquí y felicidades a todos, futuros ingenieros, colegas, amigos. Espero que todos se sientan muy felices y orgullosos de ustedes mismos como yo me estoy sintiendo, porque este camino no es fácil y llegar hasta donde estamos ya es un logro muy importante. Solo nos falta un pequeño pasito para ya ser ingenieros de este país. Es una alegría muy grande que después de tantos años se vuelva a realizar esta actividad muy importante para nosotros como estudiantes. Quiero darle las gracias a todo el equipo de trabajo que ha estado detrás de toda esta ceremonia. Al rector por tener la iniciativa. Al decano, Edwin Lewis. A las directoras, la ingeniera Jennifer Tapia y la ingeniera Nadia Arroyo. Y a nosotros como asociación, que día tras día le hemos prestado muchísima dedicación y esfuerzo. No solo a esta actividad, sino también al Congreso Cointech 2022, Ingeniando el Futuro. Que se llevará a cabo desde mañana empezando por el rally y con exposiciones y giras a lo largo de toda esta semana. Solo me queda decirles que no se den por vencidos, sigan sus sueños y sean grandes ingenieros de este país. Muchas gracias. Gracias, Emily, por esas hermosas palabras. Bueno, felicidades estudiantes de ingeniería por esa firma del compromiso ético profesional y la imposición del casco ingenieril. Este es el inicio de una nueva etapa en su vida. Así que le auguro muchísimos éxitos. Ahora pueden sentarse y vamos con nuestro penúltimo invitado de esta noche, quien casualmente es un egresado de aquí de la Universidad Católica Santa María, la antigua ingeniero, y que quiere solamente compartir con ustedes unas pequeñas palabras en este gran cierre. Vamos a recibir a nuestro investigador, ingeniero Luis Pinzón. ¡Fuerte el aplauso! La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Buenas noches a todas las autoridades de esta universidad, rector magnífico, profesor Francisco Blanco, vicerrectoras, vicerrector, doctor Eduardo Ortega, secretario de la CENACIT, decanos, directores, administrativos, profesores, invitados especiales, y un especial saludo a todos nuestros estudiantes que hoy forman parte de este significativo acto. Mi nombre es Luis Pinzón y soy un investigador especializado en el área de la ingeniería sismológica. Me considero un apasionado por la investigación y entre mis principales desafíos están el poder transmitir mis conocimientos a las nuevas generaciones y crear soluciones para el beneficio de la sociedad. Pero más allá que eso, soy un ingeniero civil graduado de esta maravillosa universidad. La semana pasada, el ingeniero Edwin Lewis, decano de la facultad, me pidió que les diera unas palabras sobre mi experiencia como estudiante y como egresado de esta institución. Así que aprovecho este espacio para comentarles un poco mi experiencia. Durante mis estudios en la USMA, tuve la oportunidad de coincidir con excelentes profesores y profesionales que me dieron las herramientas necesarias para convertirme en el profesional que soy hoy en día. El 22 de marzo del 2012, durante el Día Mundial del Agua, presenté mi proyecto de tesis como trabajo de graduación de la mano del profesor Ajax Murillo. Durante este proyecto, tuve la oportunidad de trabajar y desarrollar un estudio en el Canal de Panamá, experiencia que me abrió los ojos y me despertó una pasión por la investigación, carrera a la que dedico mis labores hoy en día. Una vez finalizados los estudios y gracias a los resultados obtenidos, recibí becas de los gobiernos de Panamá, mediante la CENACYT, el gobierno de Chile y el gobierno de Japón, para realizar estudios de posgrado en sismología en la Universidad de Chile y una maestría y un doctorado en ingeniería sísmica y dinámica estructural en la Universidad Politécnica de Cataluña. Durante ese periodo, tuve la oportunidad de trabajar como investigador y diseñador de estructuras en la Universidad Tecnológica de Panamá, y hace un poco más de un año, recibí la oportunidad de regresar a esta institución mediante el programa Inserción de Becarios de la CENACYT y ahora como investigador. Durante mi carrera como investigador, he tenido la oportunidad de publicar múltiples artículos en revistas internacionales, asimismo he colaborado en numerosos proyectos relacionados con la reducción del riesgo sísmico en España, en Europa y en Latinoamérica. Fui asesor internacional de un proyecto relacionado con la evaluación sísmica de una central nuclear ubicada en Europa y colaboro activamente con el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica, con el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y con el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña. Soy miembro activo del Airquake Engineering Research Institute y de la Sismological Society of America y participo activamente en la revisión de artículos en revistas internacionales. Todavía me queda un largo camino por recorrer, pero la mayoría de mis logros profesionales han sido sin duda alguna por tener una sólida formación durante mi carrera universitaria. De esta manera, me atrevo hoy, a mis 31 años, a darles un par de consejos que espero les ayuden en el resto de su carrera profesional. El casco que hoy recibieron simboliza el compromiso y responsabilidad de velar por la seguridad y la protección, pero además representa un compromiso de cada uno de ustedes de cumplir una misión. Una misión que empezó al entrar a la universidad y que finalizará cuando estén preparados para iniciar su carrera profesional. Una vez graduados, habrán cerrado un ciclo muy largo de años de estudio, incluso los años previos a la universidad, pero al mismo tiempo iniciarán una nueva etapa en la que se requiere de toda la energía y motivación para seguir avanzando en su carrera profesional y así lograr sus objetivos propuestos. El mejor consejo que les puedo dar es que se den la oportunidad de conocer y trabajar en diferentes áreas, hasta encontrar lo que realmente les apasiona. No olviden que es válido equivocarse, ya que siempre habrá oportunidades para el que busque. Y ya por último, citando a Confucio, Vayas a donde vayas, ve con todo tu corazón. Denlo todo y cómanse el mundo. Recuerden que ustedes son el futuro de Panamá. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias a nuestro egresado usmeño Luis Pinzón, que casualmente está laborando con nosotros. Él forma parte del Cuerpo de Investigadores de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión que dirige el doctor Luis Carlos Herrera. Ahora, para cerrar y antes de la foto grupal, vamos a escuchar a una persona muy especial que hoy, la verdad es que, mire, se ha lucido firmando más de 140 compromisos éticos profesionales. Allí he estado dándole con la mano firma que firma y firma a nuestro querido rector magnífico, el profesor Francisco Blanco. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Buenas noches. La verdad es que firmar no me ha costado mucho. Estar sentado casi cuatro horas sí. Y ahí les pongo una tarea a los ingenieros. A ver, para la próxima imposición de cascos, optimizamos más el tiempo. Y a ver si lo reducimos. Pero esto en forma jocosa, por supuesto. Pero para decirles que no me he sentido incómodo firmando, por lo que les voy a decir ahora. Y voy a empezar a saludar a todos. Porque cada uno de los que están aquí tienen una razón. Saludo a la profesora Dalis, vicerrectora, y a los profesores Luis Carlos Herrera, y a la profesora Sonia, que son los vicerrectores. Administrativo él y la profesora Sonia, perdón, de investigación y extensión él y administrativa, la profesora Sonia. Saludo al decano Edwin Lewis. Saludo a las directoras de escuela, tanto de civil como de industrial, Jennifer y Nadia Arroyo, y a los directores que nos acompañan de otras escuelas, la profesora Emma, el capitán Wilmer, la profesora Marianela. Profesores de la universidad que están aquí, el profesor Justiniano, el profesor Luis Pinzón, que además le señalo como egresado, y el testimonio que ha dado es muy significativo, el profesor Francisco Barrios. Saludo al ingeniero Rutilio Villarreal, y todo lo que le acompañan de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, y de la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos. Saludo a los familiares que están acompañando a sus hijos, a sus sobrinos, a sus primos, a sus padres, algunos. Y les saludo a ustedes, los que ahora tienen un casco blanco y bien limpio, brillante. Les saludo, perdón, a alguien que también es de nuestro claustro de profesores, el doctor Eduardo Ortega, porque es doctor honoris causa por esta universidad, y que es secretario general de Senacid. Y es director de Senacid y doctorado honoris causa, precisamente por méritos propios, porque se ha dedicado a la ciencia y a la tecnología, y ha dado que eso es lo importante, grandes aportes. Gracias, doctor Eduardo Ortega. Realmente muchas gracias por acompañarnos y por ese entusiasmo que nos da. ¿Por qué les he saludado a todos ustedes? Porque ustedes son, han sido testigos, los profesores, los decanos, los vicerrectores, los familiares y ustedes mismos han sido testigos de lo que hoy han hecho. Y es bien significativo. Y hago referencia a lo que mencionó el ingeniero Rutilio Villarreal. En un mismo acto, en apenas segundos, ustedes han recibido un casco y han recibido, han firmado un compromiso, porque las dos cosas van de la mano. El casco que significa su profesionalismo, el casco que significa su excelencia en la profesión, pero que tiene que ir acompañada, insisto, lo dijo el ingeniero Villarreal, tiene que ir acompañada y acompañado de ese profesionalismo, de ese compromiso ético. El mejor ingeniero no es el que más sabe, porque lo importante es para qué utilizas lo que sabes. Cuando se han producido los grandes chascos en la humanidad, los grandes fraudes, no lo han hecho personas negligentes, no lo han hecho personas incultas, no lo han hecho personas que no saben, lo han hecho personas que saben y saben mucho. Y lo han sabido hacer muchas veces también que ni siquiera han tenido la oportunidad las autoridades de poderles juzgar. Lo importante no es lo que se sabe, sino cómo se utiliza lo que ustedes saben. Y por eso en el mismo momento se les ha dado el casco y han firmado y han recibido su compromiso ético. Alguien de los que pasaba me preguntaba, ¿cómo firmo? ¿Como en la cédula o pongo el nombre? Firmaron con lo que expresan su identidad y dicen, acepto esto. Eso significa la firma, eso significa la rúbrica y es lo que han hecho. Y por eso la rúbrica es única y muchas veces difícil, no muchas veces, siempre imposible de falsificar. Porque con un análisis detenido se da cuenta uno de los trazos que uno ha hecho y que no se ha hecho en forma eso, espontánea y particular. Por eso les quiero decir que este acto es significativo y las personas que han estado acá también han sido significativos. Y pueden usar cualquier tipo de cascos, amarillos, rojos, azules, pero que su casco sea siempre como el que tienen ahora, blanco y que refleja las luces que están sobre su cabeza. Y al frente, el escudo y el logo de la USMA con todos esos valores que esta universidad ha tratado y está tratando hasta que acaben de inculcarles en el ejercicio de su profesión. Ya se lo dijo el presidente de la Junta Técnica de Ingenieros. Hay dos formas de perder la idoneidad. Una por ser negligente en lo profesional y otra por no cumplir a cabalidad los principios y valores. Las dos cosas son importantes y deben ir juntas. Felicidades, pero también les animo a asumir el reto. Buen viento y buena mar. Muchas gracias. 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 Gracias.